Hola amigos, bienvenidos a este, el video del sapo. Yo hago parte de la revolución de la cuchara. Así que quiero que por favor entiendan que lo que hace Bucky es algo muy consciente que ayuda a todos los animales del mundo. Pues él no permite que nosotros nos maltraten y nos coman. Por favor, haz parte de la revolución de la cuchara y únete al movimiento de Bucky, el reino original. ¡Chau! ¡Hasta la próxima!